¡BOOM! ¡Tu cara! Un poco descuadrado, pero me ha salido Has dado toda la prisa, eh No, pero hoy lo que pasa de normal tengo un montón de documentos abiertos y de pestañas, y hoy lo he tenido todo más cerradito, entonces lo he localizado rápido. Los que no sabéis de cómo funciona esto, no sabéis de qué hablo pero bueno su mundo tiene sentido el mundo tiene sentido no me jodáis bueno desmontado a la ultraderecha, esta sección donde traigo un pavo y lo desmonto un pavo de ultraderecha y lo desmonto el título está muy bien escogido pues eso, ya sabéis suelo traer un vídeo sobre una persona que emite un discurso muy concreto un tweet o varios tweets, o imágenes bueno, algo que exprese parte o elementos del discurso ultraderechista y lo intento desmontar con argumentos con datos etcétera como siempre os digo vamos a intentar centrarnos en lo que dice y no quién lo dice aunque siempre lo presento un poco para contextualizar pero bueno lo de siempre no vayamos ni a sus redes ni lo busquemos por ahí ni le digamos nada ¿vale? ni le damos más protagonismo del que tiene ¿a quién he traído hoy? pues como hemos hablado de mitos del nacionalismo español y de revisionismo histórico memoria de toda esta pesca he traído a una de las figuras creo yo que más relevantes o más conocidas dentro del revisionismo histórico de la extrema derecha que es Pío Moa ¿vale? un señor que escribe libros y que bueno está desacreditado por prácticamente casi todos los historiadores mínimamente serios tanto de izquierda como de derecha como de centro es un tío que básicamente está considerado como una persona que defiende abiertamente el régimen franquista y todo lo que escribe es echando mierda sobre la segunda república y al final diciendo que bueno que franquismo no fue tan malo y que fue mucho mejor que lo que había en resumidas cuentas es el típico no es un historiador es una cosa súper relevante claro mucha gente historiador dicen pero claro es que no sabe utilizar las herramientas historiográficas entonces coge la publicidad de Franco que básicamente lo que hace y lo hace pasar por sus investigaciones y ya está exactamente es un tema muy vinculado a bastantes medios algunos poco conocidos de extrema derecha como el correo de España etcétera que les dan bastante pábulo vale allí donde hay cierto revisionismo normalmente está este señor soltando sus historias y bueno por ejemplo pues culpa al PSOE de la y nada lo traigo un poco al calor de lo que hemos estado hablando para que veáis que discurso tiene al final de lo que se trata lo que hace un poco esta gente con el tema del revisionismo y intentar justificar lo que busca es un poco justificar lo que ha hecho mal la extrema derecha en este caso el régimen franquista de bueno pues hubo un golpe de estado porque es lo que fue necesario o esto ya lo empezó antes el PSOE o sea construyeron una historia mediante la cual pueden justificar luego su discurso sus propuestas políticas etcétera de hecho bueno este señor defiende a Vox abiertamente es un discurso o sea no se esconde vale en concreto lo está ahora este señor no es que sea un influencer se ponga a decir cosas pues va a conferencias charlas etcétera y sobre todo a entrevistas en este caso es un bestseller no se llegará a bestseller pero vamos es un gran vendedor de libros de la derecha como su libro vende mucho es donde está un poco su fuerza exactamente exactamente y bueno en este caso es una entrevista yo me ha concedido una entrevista a periodista digital que de hecho voy a últimamente siempre aumento la velocidad de los vídeos porque es porque así va más rápido evidentemente sorpresa pero también porque así dificulta un poco que por temas de copyright o algo nos digan algo que bueno no pasa nada si nos dicen algo pues que nos digan pero sí porque cuando resuelvemos los vídeos pues nos quitan la monetización y cosas de estas pero bueno es lo que hay así que nada la entrevista dura 10 minutos sí que la voy a poner entera porque yo creo que es interesante voy a intentar pararla poco y lo digo en serio y bueno ya veréis como la entrevista está bastante dirigida va en una dirección muy clara y lo que se toca tiene un cariz muy claro yo voy a intentar ir desmontándolo con datos históricos de lo que está diciendo muchos de estos datos no los puedo enseñar abiertamente los podéis buscar pero vienen de libros vienen de artículos extensos entonces no lo puedo enseñar o sea muy abiertamente aquí os invito a buscar en google os invito a buscarlo pero vamos vais a comprobar que todo lo que digo yo es cierto y lo que dice es mentira vale pío moa y alfonso rojo me voy a apotar la cena adrián hazlo no lo hagas pero no lo intentes bueno lo voy a poner da la impresión de que el gobierno Soe Podemos va a volver una y otra vez a la memoria histórica al Valle de los Caídos y a Franco el gran comodín en lo que nos queda hasta las elecciones generales y eso todo apunta que no será hasta finales de 2023 ¿tú qué piensas? os pongo en situación ¿vale? por el tema de la entrevista no voy a desmontar nada todavía esta entrevista se hizo a raíz de la ley de memoria democrática la ley que va a sustituir bueno que ya ha sustituido a la ley de memoria histórica Guido Zapatero con la intención pues eso de sacar al dictador del Valle de los Caídos de quitar placas de asesinos franquistas prohibir la apología al franquismo etcétera de hecho esta entrevista se hizo creo que justo cuando se estaban retirando los restos del dictador del Valle creo que era por ahí ¿vale? entonces la tesis que están defendiendo es estamos en una situación preguerra civil donde hay una izquierda donde hay una izquierda totalitaria que está creando el cargo de cultivo necesario para que reviente todo ¿y tú Oc? vale pues si tú lo dices que es verdad que hay muchos aspectos de los años 20 y 30 que suceden ahora con los cuales podemos establecer paralelismos pero claro yo pondría el foco en otro sitio no precisamente en la izquierda pero bueno 3 segundos no hombre 20 segundos llevo de vídeo ¿qué dices? 3 segundos o sea ¿queréis enfocaros en lo importante? Dios ¿en cuántos segundos paras? bueno la cuestión de la memoria histórica es fundamental para justificar todas las políticas de esta gentuza precisamente este año se ha comenzado joder con el historiador todo el contexto de ahora es todo el contexto de la república es importante para entender las políticas que hace esta gentuza joder con el académico en fin si no el tema de falta al respeto no es una cosa que ojo yo también a veces soy un poco faltón lo reconozco a veces me enervo pero ostras acabas de empezar una entrevista ya te estás llamando gentuza a la gente no sé espérate a calentarte por lo menos es que me parece increíble he memorado el 90 aniversario de la república y gran parte de lo que se hace ahora es una mitificación de la república precisamente de la república en relación con eso yo publiqué hace poco este libro el gobierno hace una mitificación de la república ¿dónde? o sea la ley de memoria democrática habla del régimen franquista y de ideologías que atendan contra los derechos humanos no habla de la república no está mitificando nada no habla positivamente de la segunda república habla mal del régimen franquista que tiene bastantes cosas malas pero poner el foco en la segunda república eso lo estás haciendo tú o sea la ley de memoria democrática lo que habla es de la reparación de las víctimas del régimen o sea ¿qué pinta aquí la segunda república? que estamos hablando de una dictadura que duró casi 40 años colega la segunda república duró bueno si lo queremos poner como si queremos alargar la duración hasta el fin de la guerra civil que habría que cogerlo con pinzas 8 años pero vamos se fue acabando poquito a poco mucho antes por la guerra entonces vamos hay una mitificación de la segunda república sí claro está Pedro Sánchez vamos hablando todo el día de la segunda república no joder si es que es que no es así pero bueno que me digas que hay sectores de la izquierda que mitifica la segunda república te lo compro pero el gobierno que les ha aguado bastante los dolorios con que querían empezar a celebrarla ya con el doctor visitando la tumba de Azaña y todas esas cosas y se los ha aguado porque queda muy claro que la república de la que ellos hablan no tiene nada que ver con la historia y porque además los propios republicanos tenían una idea y una opinión completamente distinta de la mitificación que se ha hecho después de ella por ejemplo Azaña Azaña define a los republicanos como unos loquinarios unos botaraces gente zafia y de sólo capaces de una política textualmente una política tabernaria de amigachos incompetente de codicio y botín sin ninguna idea alta esto decía Azaña de los nuevos republicanos aparte de eso tenemos por ejemplo a Gregorio Marañón que decía que los republicanos aquello era una mezcla de estupidez y canallería lo cual es muy cierto por otra parte el propio Lerroux que era entonces el republicano histórico más importante y el más apoyado por cierto pues habla de los republicanos que llegaban como el más apoyado no 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 pero bueno sin saberes sin fe sin ninguna idea sólo con una audacia que impresiona a los cándidos porque se parece mucho a la impudicia y paraliza un tanto a los demás esto me fascina la premisa los republicanos se enfadaban se insultaban y hablaban mal de otros republicanos ergo la república es una mierda de tu vale si es cierto puede ser que Azaña puede ser que los republicanos que tú has mencionado en algunos momentos hablaran mal de otros republicanos o del republicanismo claro que sí porque eso no pasa en otras ideologías ni pasa nunca que gente de una misma ideología o que comparte un mismo proyecto político o que comparte un mismo discurso se pelea entre ella o se hable mal entre ella o sea claro que pasa y más en aquel contexto donde el republicanismo estaba por definir y donde había muchos tipos de republicanismo tú mismo me estás mencionando a Le Roux que que apoyó el gobierno de la CEDA por cierto de la derecha y a Azaña que era de izquierda republicana o sea me estás metiendo ahí cosas que a ver por qué dijeron esas cosas en qué contexto y en contra de qué pero en cualquier caso que los republicanos hablasen mal el proyecto republicano no dice nada en sí de cómo fue la segunda república o sea yo a veces quiero mandar a la mierda al descubierto vale quiero decir yo hay veces que me cabreo con mis propias ideas que me cabreo con mis propios proyectos o sea coger una declaración que hizo un político muy determinado en un momento dado para tirar por tierra el resultado de su proyecto político es de ser muy poco riguroso o sea qué tipo de pruebas es esa a la hora de catalogar algo es que no tiene ningún sentido voy a coger a los nazis que hablaron más de los nazis que también los hay es que no tiene ningún sentido bien dicho Adrián el contexto es importante claro que es importante es que ni siquiera me estás cogiendo citas literales Azaña dijo Azaña dijo muchas cosas ha dicho muchas cosas eh claro también dijo cosas también diría cosas positivas a favor de la república y también la defendió hasta sus últimas consecuencias hasta sus últimas consecuencias perdón Azaña habló más de ciertas personas republicanas y de facciones claro es que también había un republicanismo de derechas y también había claro aquí se tiende a vender como que la segunda república fue yo qué sé la unión soviética y no lo falla a tener de un argumento sí 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 les robamos estamos de coña tal cual lo que estáis diciendo es que increíble en fin voy a seguir esto es estúpido aunque sea cierto importante porque es exactamente lo que está ocurriendo ahora tenemos el mismo personal republicano que entonces y esto es muy interesante porque vemos que la historia se repite y se repite porque ha sido falsificada o sea yo PSOE es súper republicano ahora mismo vamos es el Adalir es increíble hay ciertas cosas del contexto de la época que se repiten hoy en día te lo compro el republicanismo no es una de esas cosas o sea aquí los principales partidos políticos que son apoyados por la sociedad son partidos que apoyan la monarquía parlamentaria te guste más o te guste menos que sí que pueden haber dentro corrientes que apoyen el republicanismo que sí que se ve que se mire con mejores ojos a la república que al franquismo hombre pues sí claro claro pero de ahí a que me digas que estamos en una situación igual donde hay una mayoría de partidos que defienden el modelo republicano es que eso es mentira en todo caso sí que hay encuestas que dicen que existe cierta mayoría social que podría ser según estas encuestas que apoyarán un modelo republicano pero los partidos políticos los principales partidos una mierda ¿por qué? porque es que es un tema que por lo tanto por desgracia le importa bien poco a la gente la gente está preocupada por otras cosas no como vosotros que se supone que os preocupáis tanto por las cuestiones materiales de la gente y no sé qué y por lo que de verdad le importa a los españoles no es un tema muy secundario la gente está en otras cosas con el tema de la historia y de hecho ellos mismos bueno ellos mismos lo van a decir ahora en la entrevista ¿por qué hace la ley de demonía democrática? hay cosas que son una cuestión de ética y de dignidad y ya está mi blog que se llama Más España Más Democracia he empezado una serie llevo ya con 24 capítulos citando a estos que llaman profesores y historiadores académicos y que son los mayores falsarios que ha habido en España de Presto Viñas Justo Serna entonces los voy citando uno por uno mostrando cómo han mentido de una manera desaforada de una manera grotesca porque parece que atacar al franquismo era para ellos el salvoconducto para decir cualquier cosa ¿cómo se llama esta falacia? ah, que tal lo sabéis ¿se accede por qué no hablábamos de falacias? a ver si no ha dicho nada de Casanova que si se pone a citar a todos los historiadores que están en su contra vamos él no acaba acabaría acabaría antes diciendo los que le apoyan además que es que es gracioso el tema de que de que diga no es que los historiadores académicos la gran mayoría la gran totalidad son los que mienten es el que dice la realidad esto es lo que hace siempre la extrema derecha o lo que hace los conspiranoicos ¿no? de toda la ciencia miente en verdad nosotros no sabemos nada de ciencia pero hemos visto suficientes vídeos de youtube somos los que decimos la verdad exactamente como habéis dicho chat es falacia de autoridad ¿por qué estos historiadores se equivocan? bueno pues porque les viene muy bien atacar al franquismo ¿pero qué argumento es ese? no sé lo que habrá puesto en su blog a lo mejor en su blog ha puesto más fuentes más datos no lo sé lo que está diciendo aquí es que se equivocan porque están sesgados ideológicamente no como él claro no como él falacia de autoridad no perdón es falacia dominem vale es que él sabía que era falacia de dominem pero como alguien ha puesto falacia de autoridad he tenido un lapsus linguae es falacia dominem efectivamente él desde su neutral blog más España o no sé qué nos va a decir nos va a ir informando lo que es el objetivo es que manda cojones una pregunta ¿por qué con este panorama que tú cuentas escribes en tus libros hablas en tu blog y mirando mirando hacia atrás la historia se ha impuesto la tesis de que la república contó con el apoyo unánime de los intelectuales dignos y que el otro bando pues era una banda de alfabetos morunos que únicamente llegaban a la península deseosos de sangre y de otras cosas ¿quién ha dicho eso? ¿quién ha dicho que todos los intelectuales que apoyaban a la república eran los dignos y los que apoyaban a otro modelo de estado no lo eran? es que vamos a ver cuando cuando Alfonso XIII se va a tomar por saco porque apoyó a un dictador de mierda que eso lo obviamos mucho y la gente optó por lo menos en las grandes ciudades de manera mayoritaria por partidos republicanos habían muchas igual que ahora pero entonces más muchas formaciones políticas sindicatos partidos organizaciones que cada cual proponía su modelo de estado habían socialistas anarquistas comunistas republicanos monárquicos carlistas fascistas joder estaba la cosa chunga que me digas ¿quién ha dicho que todos los intelectuales buenos se apoyaban en el modelo republicano? ¿quién? y que no lo apoyaban en unos mierdas no sé quién pero claro ¿cómo se llama esta falacia? no vais a acordar lo digo yo hombre de paja me invento lo que tú has dicho y me baso eso para atacarte eso hombre ¿habrá alguien que lo haya dicho? supongo que sí pero yo diría que la mayoría de los historiadores son bastante críticos con el con la con la la gente intelectual de la época o política o artística y de sus preferencias a la hora de elegir una opción política y habrá de todo hombre evidentemente quien quien apoyaba al fascismo pues hombre pues hombre tendría su cercanía con el nazismo y con el fascismo italiano pero vamos de ahí a decir que eran unos bárbaros o que eran unos no sé qué hombre pues defendía estas ideas y era malo por esto claro es que estás estás haciendo estás haciendo justamente lo que ellos hacen que es tildar de lo peor a un lado y de de súper bueno el otro que es justo lo que desde la academia que tanto criticas no se hace o por lo menos se intenta no hacer pero claro yo te monto el relato y en base a eso pues respondes y así ya lo tienes hecho ¿por qué se ha impuesto esa tesis? ¿y por qué todavía a día de hoy un gobierno? se ha impuesto esa tesis me acabo de enterar de esa tesis gracias a ti uno como el que tenemos es de Pedro Sánchez y Podemos sigue apelando al franquismo sigue apelando a la memoria histórica para ganar votos si no le funcionase no lo haría no, no hoy día hace ya tiempo que no le sirve para ganar votos pero es una situación que ya está hecha así lo que pasa es que cada vez hay más gente que se da cuenta de que esto es absurdo no tiene nada que ver con la historia real pero ¿por qué se ha impuesto? se ha impuesto por la colaboración de la derecha cada vez hay más gente que se da cuenta de que todo es una mentira esto es otra falacia bueno hay un principio comunicativo que es de intentar vender que la idea que yo defiendo hay una gran masa que la apoya que mi idea que es minoritaria en realidad es la popular cuando este señor defendiendo eso está solísimo solísimo entre profesionales que se dedican a estudiar esto de verdad no como él y entre la propia población es un pensamiento minoritario pero se erigen como que no, no, no en verdad esto es la verdad lo que apoya a la gente lo que pasa que estamos silenciados bla, bla, bla la academia los no sé qué y ya de paso pues te pones como la víctima ya de paso y él está reconociendo que el tema de la ley de morir democrática es una cosa que no da votos porque es verdad que estas cuestiones aunque hay un sector de la población que le importa no es la principal preocupación de la gente pero se hace porque es una cuestión ética no tanto ideológica que también pero sobre todo de ética de reparación de hecho es una ley que en mi opinión la ley de morir democrática se queda muy corta o sea todo lo que no sea derogar la ley de amnistía a mí me sale a mierda que todos los franquistas que se entrecrecieron gracias a la guerra y gracias a la dictadura a base de robar y de expropiar que esa gente devuelva lo que ha robado y que devuelva lo que se quedó y que paguen por sus crímenes eso sí es que sería reparación pero coño desenterrar a unos muertos y quitar una estatua ¿te parece mal? ve que nos tomas por imbéciles colega ahora voy y les denuncio el vídeo no, no hagáis tonterías no denuncéis cosas no hagáis nada estados quietos nadie penséis que el neoliberalismo es como el que origina todos estos monstruos hombre, sí, claro sí, claro hay un contexto capitalista de fondo eso lo hemos dicho siempre pero bueno por lo menos yo lo defiendo abiertamente que esta gente nace al calor del capitalismo cuando está en crisis por eso cuando la extrema derecha crece es un signo de que hay una crisis política tienen su función cumplen bueno, mi opinión cumple su función también aunque haya que combatirlos la derecha en España recuerdo que alguien citaba a un catedrático que decía la derecha en España está condenada a alimentarse de los desechos intelectuales de la izquierda porque carece de formación histórica y de formación ideológica esta es la realidad todas estas harta de mentiras de la que viven todos estos políticos porque viven de ello acaba de soltarlo de la derechita cobarde pero dicho de una manera más bonita pues todas estas mentiras ha podido cundir primero porque en la transición la derecha trató de olvidar el pasado lo cual es un error tremendo y ese olvido se convirtió pronto en complicidad con las mentiras de la izquierda y de los separatistas no olvidemos que desde entonces el proceso intelectual que ha seguido España ha sido precisamente más separatismos ha sido más pérdida de la soberanía esto ha sido un proceso largo y está llegando ya al golpismo permanente que nos puede costar carísimo ojo como la mayoría de los partidos políticos de todo signo desde la extrema izquierda hasta la derecha acordaron decir mira no ha pasado nada vamos a seguir para adelante con este otro modelo que tuvo sus cosas buenas y sus cosas malas en mi opinión más malas que buenas pero bueno todos se pusieron de acuerdo en vale constitución monarquía parlamentaria tiramos para adelante desde el partido comunista hasta alianza popular pasando por la UCD el PSOE etc le parece mal le parece mal que lo que tenía que haber hecho era no tragar con eso o sea que me estás queriendo decir que la derecha tenía que haber defendido el franquismo y que debido no solo eso sino que debido a eso estamos en una situación de golpismo permanente es decir me estás queriendo decir que defender la constitución y defender la transición con todas las críticas que se le puedan hacer no se ha llevado a un estado de golpismo permanente y eso que quiere decir lo de golpismo permanente aquí está copiando un poco la retórica de Vox ¿no? de que el gobierno está apoyado por golpistas por separatistas por terroristas habla un poco de eso y de que eso estábamos provocando el caos un poco menos que vete tú a saber qué y es que no está pasando nada de eso o sea en la época en su imaginación sí claro en la época de la segunda república es verdad que el contexto político era más chungo la seguridad también era la que era el contexto era el que era y es verdad que había mucha movida joder es que la había había mucha violencia había yo eso no lo voy a discutir nunca pero eso no es lo que está pasando ahora ahora hay otras cosas hay por delitos de odio hay otras cosas que a mí me parece que son más del dominio de la extrema derecha y del dominio de la reacción porque es el momento de su ciclo político pero entonces en todo caso ese clima de golpismo lo estaría provocando esa extrema derecha para que tú lo justificas diciendo que la culpa es del gobierno pero no lo es igual que culpas al PSOE de la guerra civil por no sé qué movida del año 34 en Asturias es que lo tiene muy bien hilado pero es un poco para tonto lo que estás diciendo y aparte de eso que él se pone abiertamente en el bando del franquismo porque claro si dices aparte que la transición además de que la transición no fue incremento reaccionaria pero lo fue bastante es decir porque en la transición había tres tesis una que las cosas siguieran como estaban dos reformar y hacer una constitución y tres romper con el pasado franquista y las leyes fundamentales del franquismo exacto y el sistema jurídico ¿y qué decidieron? la intermedia pues bueno ya que el franquismo tiene estructuras pues vamos a utilizar las que podamos te voy al baño un momentito sí pues vamos a reutilizar las que podamos sí, vamos a reutilizar las que podamos vamos a salvar ciertas estructuras de la transición y ahí del franquismo vamos a utilizar las leyes fundamentales para otras cosas y el sistema jurídico les metemos dos retoquitos buenos y ya está y eso es lo que tenemos ¿no? entonces tenemos que la audiencia nacional era un tribunal franquista pues el mismo día dejó de serlo ¿no? dejó de ser el tribunal franquista de la audiencia nacional y este tío te dice pues bueno que eso es poco menos que comunismo y bolchevismo ¿no? que esto es que es lo que nos ha llevado al actual estado ¿qué quería? porque solo hubo una pequeña parte del franquismo que decía que había que quedarse como estaban que era lo que se llamó el búnker ¿vale? que a los que decían que hombre no que había que mantener el legado de Franco que era una cosa totalmente absurda porque de hecho el franquismo que ya fue la última dictadura protofascista que sobrevivió es decir sobrevivió por unos contextos porque tuvo ayuda del exterior por muchas cosas y tal pero que tenía sentido seguir alargando eso porque ya era de lo poco que quedaba así y tenía cierto aislamiento pues a ser aceptado en ciertos mercados ya entonces vamos este señor que además está en la gente esta que habla del constitucionalismo de la libertad lo que nos está queriendo decir es que tenían que haberse quedado en la puñete de la dictadura que es que es una salvajada vale que os podéis imaginar cómo escribe este tío vale o sea os podéis imaginar cómo escribe qué escribe por dónde va porque además es lo que le echan en cara a mucha gente que sí que son historiales de verdad de una tú no haces ningún análisis de lo que de la realidad que analizas o sea de la realidad material del momento sino que coges la publicidad franquista y dices que eso es lo que eso es lo que pasó en verdad y que el resto es una mentira entonces puesto este señor que de hecho como ha dicho Adrián tiene poquísimos apoyos tiene así como autores grandes solo hay uno que tuvo la malísima idea de empezar a leer de sus notas y que ahora le da la razón y claro que es un tío que escribe con Vox que tal y es muy curioso porque él dice que el tío este que le apoya dice que el fascismo de izquierdas y de coño es el fascismo de izquierdas porque escribes con organizaciones que están llenas de gente fascista y son todos de extrema derecha es decir pero claro también dice que en España no existe la derecha y que y tal o sea barbaridades y que no existe la extrema derecha sí sí dice un montón de tonterías bueno vamos a seguir disculpad que he tenido una pequeña urgencia biológica por eso es tan importante conocer la historia por eso he escrito este libro sobre la segunda república y yo creo que se titula porque menos mal que haya escrito el libro ese si no no nos íbamos a enterar de lo que ha pasado hostia de verdad porque mire usted para entender la guerra y el franquismo solo hay que saber en qué consistió el Frente Popular el Frente Popular fue una alianza de separatistas y totalitarios de separatistas y sovietizantes que eran el PSOE todavía más que el PC entonces era el golpismo de hazaña hazaña cuando perdió las elecciones intentó golpes de estado y este Frente Popular fue el que destruyó la república en las elecciones fraudulentas de 1936 en 15 segundos creo que no he dicho ni una verdad ni una ha sido increíble además totalitarios ojo que totalitarios fueron el resto el franquismo y el fascismo eran los totalitarios es que la disonancia vamos a hacer vamos a ser un poco rigurosos con esto vamos a hablar un poquito de lo que fueron las elecciones del año 36 en las que ganó el Frente Popular con 230 y pico escaños no, perdón 268 escaños creo que fueron 30 y pico más de la mayoría absoluta vale o sea, de la mitad o sea, por lo tanto ganaron con una mayoría absolutísima vale de qué dicen los historiadores que pasó ahí en esas elecciones vale qué dice el consenso de historiadores tanto de izquierdas como de derechas vale y quiénes constituían el Frente Popular y quiénes constituían la coalición de derechas vale a ver quién es totalitario y quién no con respecto al tema de las elecciones la ley electoral de la segunda república se reformó un par de veces en el año 31 en el año 33 vale tenía un pequeño problema a ver como evidentemente intuiréis las elecciones en aquel momento no eran igual que las de ahora vale eran bastante más complicadas de montar sobre todo en zonas rurales o en ciertos o en ciertos feudos etcétera era complicado era muy complicado parece que se viene Super Raid Super Raid ¿de quién? pues como sea de pandemia son millones de personas las que hay ahí bueno ahora veremos si va a hacerlo a tope de Power bueno uno de los problemas que tenía madre mía de verdad pandemia 562 a tope hostias bueno uno uno de los problemas que tenía la ley electoral es que el escrutinio de los votos digamos la aceptación de los resultados en lugar de estar en manos de digamos una especie de tribunal supremo o un tribunal electoral o un un organismo independiente estaba en manos de la comisión de actas ¿qué llevaba a cabo? o sea ¿quién formaba parte de la comisión de actas? los propios diputados que habían sido elegidos ¿vale? eso era un problema porque si había una clara mayoría de diputados de una ideología le podían quitar el acta a a quien estuviera a a poquitos votos es cierto que el Frente Popular hizo dos cosas los diputados que estaban adscritos al Frente Popular intentaron quitarle actas a la gente de la derecha no lo consiguieron en la gran mayoría de los casos y la derecha intentó lo mismo por cierto pero claro como habían tenido más votos en la mayoría de los sitios sobre todo en las ciudades grandes donde era más complicado hacer recuentos o escrutinios y tal pues sí que es verdad que seguramente fueron fraudulentas en esos sitios y luego verdad que la segunda vuelta en sitios como en la circunscripción de Granada creo recordar y en alguna otra en un par la presencia del Frente Popular en las calles era tan alta que dificultaron mucho con violencia eso es cierto la campaña electoral a las fuerzas de derecha sobre todo ahí donde la falange tenía mayor presencia porque había un choque bastante frontal de estos fascistas no van a salir a hacer campaña y es verdad que ahí se puede considerar también fraudulento sin embargo un historiador que se llama Javier Javier Tuzel escribió en el año 71 un libro que se llama Las elecciones de Defende Popular en España donde hizo un cálculo de los votos que se habían conseguido cómo se habían conseguido lo que había pasado en las actas y tal de recuento de votos y recopilando otros estudios que se habían hecho porque se han hecho muchos estudios sobre el tema de las elecciones y lo que se a la conclusión a la que llegaron han llegado a la mayoría de los historiadores es que sí es posible que el Frente Popular robara diputados pero en cualquier caso su victoria es incontestable es decir aunque hubiesen perdido 30 diputados seguían teniendo mayoría absoluta y aunque hubiese y si hubieran perdido 40 o 50 hubieran ganado por mayoría simple y el fraude que pudo haber no explica en absoluto la victoria que consiguió de hecho se achaca su victoria oficialmente al hecho de que uno se unieron muchos partidos de muchas ideologías diferentes por cierto y a eso iré ahora y que las derechas fueron más divididas ya está sin más raíz de pandemia 163 ah pues bueno hola buenas que tal gente de pandemia buenas vayan pasando como vais como ha ido el programa nada nosotros estamos ya en la en la parte final esta es la diferencia de volumen nada nosotros estamos un poco en la parte final estamos en lo de desmontando a la extrema derecha y nada estamos viendo pues bueno las barbaridades que dicen piomoa y tal vale piomoa y alfonso rojo está diciendo barbaridades sobre bueno que si lo estamos ahora como en la segunda república que si es que o se repite lo mismo que si la izquierda hizo fraude electoral que si el franquismo no sé qué bueno 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 barbaridades bastante increíbles este señor que no sé si lo conocéis pero es un historia es un tío que vende muchos libros de historia de hecho él lo anuncian como historiador pero no es historiador vale de hecho es un tío que no tiene ninguna credibilidad en el mundo académico muchos lo critican porque no es historiador y no utiliza las herramientas de historiografía pero él hace sus libros del franquismo que son siempre siempre defendiendo a esta gente y defendiendo a Franco y ya está hemos visto algo de Javier García Isaac otro franquista y falangista Pío Moa era colaborador suyo claro sí 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 periodista digital y Pío Moa se han juntado a mí las ganas de comer sí la dajez bastante horrible vale además oír además es gracioso como estaba diciendo no es que la república y los partidos de izquierda eran totalitarios y tú joder y el fascismo y los aliados nazis no eran totalitarios es que horrible y nada Adrián estaba aquí explicando un poco bueno nosotros le digo hemos estado debatiendo con puto Miquel y tal o hablando de actualidad y ahora estamos con esto con el discurso de Pío Moa no sé si Adrián quiere explicar algo sí nada estaba comentando este tío está fabricando un discurso de justificación del régimen franquista básicamente y estábamos hablando de las elecciones del año 36 donde él dice que el Frente Popular era una coalición de partidos totalitarios y radicales y yo que sé que más cosas y que hicieron fraude electoral para ganar las elecciones yo estaba intentando demostrar que era mentira yo estaba hablando de que en el año 71 un historiador escribió un libro donde recopiló todos los estudios que habían y todos los datos que habían sobre las elecciones en la segunda república en el año 36 las que ganó con mayoría absolutísima el Frente Popular y las conclusiones es que sí que es cierto que el Frente Popular llevó a cabo fraude electoral en algunos puntos pero ese fraude por muy grande que hubiera sido no explicaba en ningún momento la arrasadora victoria que tuvo el Frente Popular es decir que si en ese fraude por así decirlo hubiese no tenido más mayor absoluta igualmente es más es más lo primero que hizo la derecha cuando ganó las elecciones es conspirar para hacer un golpe de estado y los partidos de la derecha aceptaron abiertamente el resultado es decir directamente dijeron vale han arrasado tenemos que hacer un golpe de estado no hay nada que rascar aquí no hay nada que rascar aquí y actualmente el consenso tanto de historiadores de izquierda como de derecha es que efectivamente esto fue así ya está no tiene más y luego yendo a quien formaba parte del Frente Popular pues eran unos radicales totalitarios de la hostia tenemos al PSOE que era una de las principales fuerzas que sí que en aquel momento era un partido socialista de carácter marxista vale te lo medio compro estaba Izquierda Republicana que bueno era de izquierdas estaba la Unión Republicana que era de centro el PC vale comunista Unión de Socialistas de Cataluña que era un partido relacionado con el PSOE estaba el POU vale son comunistas estaba Esquerra Esquerra Valencianista o Esquerra Valenciana de izquierda sin más Esquerra Republicana de Cataluña de izquierda independentista vale el partido galleguista de centro el el PROV de centro es decir fue una coalición que mezclaban partidos desde la extrema izquierda pasando por la izquierda hasta el centro tanto un tanto unionistas como independentistas y apoyado por sindicatos tanto más moderados como más de izquierda por eso se le llamó frente popular lo que se buscaba con esa coalición no era crear un país comunista lo que se buscaba era hacer frente al fascismo era hacer frente a la coalición de derechas y a cómo intentaban destruir la república desde dentro y a eso se sumaron muchos partidos moderados desde ahí hay que decir que el Frente Popular era totalitario separatista en aquel momento muchos partidos independentistas o soberanistas o como los quieras llamar apoyaron el Frente Popular por una razón muy sencilla primero porque la segunda república estaba desarrollando los estatutos de autonomía que estaban descentralizando el país y dando defendiendo la cultura y la lengua de ciertas regiones etcétera de Cataluña del País Vasco es decir reconociendo lo que las derechas no reconocían y no solo no reconocían sino que las derechas querían destruir entonces claro se sumaron ahí pero yo te recuerdo que fue la segunda república quien detuvo a Just Compans o sea la república no defendía no defendía a una Cataluña independiente de hecho todo lo contrario la segunda república chocó abiertamente contra la independencia de Cataluña lo que pasa es que propuso una alternativa después pero no me vendas aquí la moto de que la segunda república fomentaba el separatismo porque es mentira a mí la verdad es que me ha hecho gracia lo que has comentado Adrián porque me ha recordado mucho a que estamos viendo que pasa en países cuando llega a la extrema derecha que es un poco lo que pasó allí es decir las coaliciones amplias que se han puesto de moda en América Latina y que básicamente estamos viendo como juntan a partidos desde prácticamente la extrema izquierda a formaciones de centro incluso algunas de plenamente liberales y tal o moderadas al menos porque claro te viene a extrema derecha y viene a cargárselo todo a quitar derechos y a hacer estados bastante autoritarios y vemos que esto no es una cosa no es un invento moderno sino que ya la república lo intentó en plan de cuidado que vienen los fascistas y dijo que venga todo el mundo de hecho quien fama parte de la coalición de derechas vamos a hacer un repasito la CEDA Confederación Española de Derechas Autónomas reaccionarios hasta la médula eran una derecha muy dura muy 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 dura entre las cuales muchos de sus elementos porque eran una había muchos partidos dentro muchos de los elementos apoyaron el golpe de estado ¿vale? ¿quién más estaba dentro? Renovación Española o sea que era extrema derechísima que estaba muy relacionado con quiero recordar con el intento de aunar a la extrema derecha y a la derecha más reaccionaria que intentó Miguel Primo de Rivera muy bien relacionado con el fascismo luego se fueron a tomar por el saco con el decreto de unificación de Franco que legalizó todos los partidos menos el suyo pero luego Renovación Española apoyó abiertamente el golpe de estado de Franco por ejemplo estaban los carlistas que para qué voy a mencionarte aquí estaba el partido nacional español que era un intento de servir de eslabón entre la falange y todos los partidos de inspiración fascista o sea ¿por qué la derecha no consiguió aunar a los sectores más moderados? porque es que eran los fachas de la hostia y casi todos apoyaron luego el golpe de estado y conspiraron para hacer el golpe de estado y se aliaron con los sectores más conservadores con el ejército con la parte del ejército sublevado evidentemente claro el Frente Popular intentaba parar eso que tuviera conexiones con la Unión Soviética al Partido Comunista o lo que tú quieras muy bien pero vamos de ahí vender el Frente Popular como una alianza de extrema izquierda en fin es que eso no es realista no es realista de hecho el Frente Popular había muchos elementos que se pegaban entre ellos y que habían problemas entre ellos que arrastraron durante toda la guerra civil de hecho entonces vender el Frente Popular como algo totalitario es que me parece vamos tristísimo además esto ha sido mitificado y falseado y tratado de que unos trataron de que se olvidara la derecha y otros lo han utilizado a fondo porque claro la izquierda y los separatistas vieron muy claramente que esto les favorecía muchísimo y con esto les daba cobertura para todas sus maniobras todo este proceso que he dicho es un proceso como de un nuevo Frente Popular hay un paralelismo entre lo que fue la república en sus inicios y lo que tenemos ahora en el gobierno porque la alianza con los separatistas se ha reproducido con todos los periféricos incluido el PNV hay muchos elementos comunes por lo menos en apariencia entre aquellos días y estos bueno la diferencia es que entonces en la república la derecha no colaboraba con aquellas falsificaciones no colaboraba con los separatismos ni con el PSOE actualmente sí desde hace muchos años tenemos por otra parte ya que mencionabas la cuestión y le parece mal pero vamos a ver los partidos políticos al final es que a mí me hay una cosa que me cabrea mucho que es que se trata al independentismo como si fuera una ideología o una postura asesina yo lo veo en mucha gente que hay a lo mejor en Valencia donde yo resido una concentración o una manifestación en favor del independentismo y es como ay es que eso no lo tendrían que permitir porque quieren romper España y tú pero vamos a ver que es una ideología que es una postura política que tú no puedes estar de acuerdo con ella si quieres si no quieres puedes estar de acuerdo o no pero que no atenta contra los derechos humanos que no la puedes equiparar a ninguna ideología como el racismo la xenofobia que no es comparable es una postura ideológica que lo que defiende es que dos territorios se administren de manera separada que a ti te parece tan mal porque estás metiendo emociones tuyas de por medio ya está de oye yo quiero que este territorio quiero gestionarlo yo quiero que esté separado de manera política administrativa y económicamente del tuyo eso es lo que propone el independentismo evidentemente hay mucha parte del independentismo que se apoya también en cuestiones emocionales pero ese concepto de la unidad de España que se puede argumentar si es peor o si es mejor estar unidos o estar separados por supuestísimo pero tiene que ver con implicaciones identitarias por eso te molesta entonces que me digas como si fuera un madre mía lo que estás haciendo que estás poniéndote de acuerdo con partidos que quieren separarse del país hombre es que esos partidos los apoya mucha gente y representan el sentir de mucha gente y no solo en cuestiones que tienen que ver con el independentismo o con la autodeterminación sino también con otras muchas posturas con otras muchas posturas políticas que si no fuera por escribir la república de Cataluña el estado español no habría subido el salario mínimo interprofesional por ejemplo por ejemplo entonces y claro que en un país que tiene o que quiere tener cierta normalidad democrática es normal que tanto el PP como el PSOE derecha o izquierda muy entrecomillado porque no están así evidentemente terminen llegando a acuerdos con otras fuerzas políticas con las cuales no tienen nada que ver es que eso es bueno es que eso es lo positivo o sea tú me estás vendiendo como malo algo que es lo deseable en democracia de no con estos no quiero que hables hola Itzcara69 muchas gracias por tu Prime bienvenido a la comunidad espero que te quede durante mucho tiempo y que te lo pases muy bien bienvenido entonces claro pero estamos hablando de gente que defiende que estos partidos políticos ni siquiera tendrían que existir es que me parece muy fuerte que se intente criminalizar de esta manera a personas que lo que quieren es administrar lo que quieren es autogobernarse ya está como si eso fuera un crimen de lesa humanidad dices hombre ay es que estás hablando con partidos independentistas hombre pues claro que sí joder que tienen representación en el congreso pues habrá que ponerse de acuerdo con ellos también y si tienen la suficiente fuerza pues habrá que dar las concesiones ¿por qué le vamos a hacer? en eso consiste la política me parece a mí de la iglesia la iglesia ya en 1900 después del Vaticano II en 1969 o por ahí pues muchos de ellos una gran parte de ellos querían pedir perdón por haber apoyado al franquismo de la guerra vamos a ver ¿a quién piden ustedes perdón? a los que les estaban exterminando claramente ¿cómo es posible que en la profanación de la tumba de Franco ustedes no hayan dicho nada cuando Franco precisamente fue el hombre que les salvó a ustedes del exterminio? o sea se ha llegado a una declaración es que los republicanos querían exterminar a la iglesia ¿no os habéis enterado de eso? ¿que Franco salvó a la iglesia católica del exterminio? ¡ojo eh! el historiador yo mira que que hubo gente que durante la guerra civil del bando republicano incluso durante la república que quemara iglesias hombre pues sí no te lo discuto claro que lo hizo claro que pasó y claro que claro que hubo una demonización de la religión por ciertos sectores y no es nada justificable por supuesto que no ahora bien ¿de dónde sale ese odio? ¿de dónde salió esos datos porque se daban? en muchos casos la iglesia en algunos sitios ejercía un poder de facto sobre el territorio entonces el hecho de atacar a una iglesia era una manera de atacar al poder de ese momento ¿vale? repito no es justificable pero en aquel momento la iglesia católica tenía poder tenía tierras tenía ciertas cuestiones y abusaba de su poder en muchos casos y ejercían de caciques etcétera sobre todo en zonas rurales entonces ese anticatolicismo surgía de esos abusos o sea cuando hay una revolución por ejemplo cuando se da la revolución francesa y pasan a los nobles a cuchillo evidentemente yo no gesté a favor de la violencia pero ¿por qué lo hicieron? porque había un abuso de poder y porque no querían ceder a ese poder entonces hubo una revolución violenta y aún así hay documentos de historiadores sobre todo este tema del tema de las iglesias es que quemaban iglesias como si como si fueras por los pueblos y las iglesias estuviesen ardiendo y no es así no es así ¿hubo casos? hubo casos pero joder de ahí al exterminio colega de que si no llega a estarse franco hubiera desaparecido de la iglesia católica de España eso no te lo crees ni tú eso no te lo crees ni tú ni tú que España sería un país más laico pues puede ser pero vamos y en cambio lo que sí que vino luego fue el exterminio al revés es decir luego sí que por parte del bando que él defiende sí que hubo una persecución de carácter totalitario que tuvo al menos 150.000 o 140.000 represaliados que se sepa que son más por motivos ideológicos es decir ya hemos ganado ahora vamos a encargarnos de matar a todo el mundo que pensemos que podía estar con los perdedores ¿no? y la gente y eso los que pudieron pillar porque recordemos que todo el que pudo que sabía lo que iba a pasar se fue del país hablamos de millones de personas que andaban en el país porque sabían que una vez derrotada la república los iban a matar a todos si los pillaban y pese a eso siguieron matando y siguieron matando durante las décadas siguientes es decir recordemos también la terrible historia de gente que se tiró hasta la muerte de Franco casi encerrados en casas o en escondites porque si los encontraban o los mataban los iban a la cárcel entonces ojo eh y cosas que está diciendo aquí que son muy interesantes que esas que había curas que se saltaban en el secreto de confesión para delatar a gente que acababa fusilada que el gobierno de hazaña nunca ordenó quemar iglesias sino que eran fruto de o sea que era algo que hacía la gente o sea que salía de que eran cuestiones a título personal por así decirlo ¿no? había una revuelta en un momento dado o un aturo en un momento dado y hacía eso que eran acciones espontáneas de ciertas personas vinculadas a lo mejor a alguna organización o lo que sea pero no era una directriz de no 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 o sea es que no tiene nada que ver y la iglesia católica se terminó aliando con Franco porque con la república podía perder poder pero eso es que eso está clarísimo y aún así también hay que decirlo parte de la iglesia católica no apoya a Franco tampoco eso también hay que decirlo o sea está diciendo aquí que no es que si no fuera por Franco o sea ¿cuándo? ¿en qué país ha pasado eso? que de verdad es que me parece increíble de verdad ¿por qué tiene que pedir perdón la iglesia católica? pues hombre te hago una lista de cosas para las que tiene que pedir perdón hombre no me jodas que ha sido una de las instituciones más criminales de la historia que hombre no digo yo que tenga que pedir perdón por lo que ha hecho desde su existencia pues ya lo sabemos todos pero hombre por colaborar con el franquismo pues por supuestísimo que sí por los miles de casos de pederastias que van saliendo cada año sale alguno quiero decir ayer bueno estos días mismo salió el caso de Portugal 4.800 niños y niñas abusados desde 1930 ¿no? que dices claro aquí el problema es que ah es que te metes con la religión yo me meto con una institución de poder que se aprovecha de las creencias religiosas de la gente para ejercer abuso de poder lo ha hecho en el pasado y lo sigue ejerciendo lo siento mucho pero esto es una realidad y mientras siga teniendo ese poder y ejerciendo ese abuso de poder y ejerciendo esa influencia en la sociedad para mal para la parte mala lo voy a seguir criticando y no tiene nada que ver con que creas en Dios o en la madre que te parió y tienen que pedir perdón por haber apoyado al franquismo hombre por supuesto que sí por supuestísimo que sí hombre no me jodas que le salvo cago en la hostia terrorífica basada en una falsa concesión de la democracia en una falsificación sistemática del franquismo y de la guerra cuando sabemos que el Frente Popular se componía de separatistas y totalitarios entendemos perfectamente por qué fue la guerra es decir España estaba amenazada de discriminación en unos cuantos estaditos insignificantes que servirían naturalmente para los manejos claro porque los partidos porque los partidos de inspiración fascista que giraban en torno a la ceda esos no querían destruir la república no querían ser totalitarios ni querían hacer nada no, no, no el espacio que giraba en torno a lo que había sido la dictadura de Miguel Primo de Rivera los carlistas toda la gente que luego apoyó el golpe de estado esa gente no esa gente esa gente lo que hizo fue salvar España de los malísimos del Frente Popular que habían sido elegidos por la gente o sea qué manera de retorcerlo es que me parece increíble luego que por qué hace falta una ley de moneda democrática para evitar que gente como esta le coma la cabeza a la gente por ejemplo y además es que los hechos históricos les dan igual porque en su momento era eso nos van a imponer una dictadura comunista y por lo tanto la derecha tiene que levantarse para defender los derechos para defender la democracia para defender a la gente y joder y los 40 años de dictadura ¿por qué fueron? ¿sabes? es decir porque la república siempre les molestó de hecho la derecha siempre conspiró o sea una no colaboró con la república aún gobernando y tenía todo el rato gente dentro que querían destruir la república porque les molestaba porque no era su modelo de estado y eso fue desde el principio y lo curioso es que luego no hubo ni una restauración monárquica fue pues si llamando yo para que voy a poner a ningún rey entonces es que es o sea es dices y es que si ese hecho ya no te hace ni pensar nada no sé otras potencias exteriores y de sovietización esto fue la guerra fue la causa de la guerra y esto fue lo que se llevó y actualmente estamos en un camino parecido la diferencia es que entonces se hacía a base de violencia de guerra civil el PSOE preconizaba la guerra civil textualmente abiertamente y eso actualmente han aprendido a hacerlo de manera más tranquila a lo largo de años y la base de ese proceso de descargación de España la ley de memoria histórica es una ley soviética es una ley que trata de imponer la ley de memoria histórica es una ley soviética es una ley soviética es que flipas es que es increíble es una ley soviética señor que estoy haciendo aquí de verdad la unión soviética desapareció hacía un tiempito es una ley soviética el partido socialista soviético ojo cuidado el partido socialista de España ojito eh es que si llegamos a un punto en que desenterrar unos cadáveres y quitar una estatua es ser soviético yo ya me he perdido o sea me he perdido me he perdido Pedro Sánchez de soviético y yo no lo sabía y la gente votando al partido comunista y todas estas cosas y está Pedro Sánchez eh vaya tela soviética pero este señor este señor eh uno de sus libros vendió 150.000 ejemplares este señor el que dice que la ley de memoria histórica es soviética es que de lo que me dan ganas es que de verdad es que ahora voy a ser soviético de verdad que te vas a cagar venga a sacar a sacar toda la mierda del franquismo hombre es que es de risa es de risa que en 200 años en España siguen gobernando en el fondo los mismos las mismas familias los mismos hijos de su madre los mismos en España el poder el poder real lo tienen lo tienen cuatro mamones España es de cuatro mamones no importa el régimen que haya estado a veces más para acá y a veces más para allá pero aquí lo que tiene el poder económico y político casi siempre han sido unos y no lo suelta por mucha democracia que haya y por eso la ley de amnistia y por eso esta transición de mentira es decir ¿qué me estás contando aquí? si la gente por ejemplo de Vox entre la gente de Vox por ejemplo están los más ricos de España que no quiere que se les acabe el chollo por eso si inventáis este discurso ¿qué me estás contando? encima cuando parece que hay algo de progresismo parece que hay algo de hombre no tampoco vamos a rayarnos no no una ley soviética de verdad hostias estamos en un joder una época super capitalista a muerte donde se están viendo los principales defectos del sistema en el que vivimos que se está viendo todo a la mierda y tú aquí cada cosa que intenta mejorar un poquito esta situación me estás diciendo que es soviético y que estamos aquí revisando la historia para decir que el franquismo en verdad fue malo cuando fue bueno pero no no lo fue fue un régimen de mierda asesino genocida que nunca tenía que haber tenido lugar y que no es justificable en ningún caso y de hecho si no hubiese habido una guerra civil y la república hubiera continuado habría sido uno invadida por el nazismo eso va a empezar y segundo a la que va la segunda guerra mundial se habría desarrollado como el resto de los países de Europa Occidental con casi total seguridad y ya está ni comunismo ni sovietización ni pollas en vinagre que esa idea de verdad a mi me alucina me alucina y de hecho muy probablemente España hoy en día sería un país bastante más conservado como lo es Francia seguro o los países de Europa del Este que además tienen un o sea que es Polonia que se considera Polonia la vanguardia espiritual de Europa el refugio espiritual si justamente los países donde estuvo el comunismo tuvieron un rebote hacia ideologías de carácter ultraconservador siempre me queda la duda de si elementos como Pío Moa o César Vidal hostia otro que tal se cree su versión retrocida de la historia o es solo panfleteo pues hombre nunca lo sabremos tampoco nos corresponde a nosotros juzgar eso yo juzgo lo que veo pero bueno a ver lo dicen con bastante convicción desde luego para dedicarle toda tu vida a eso o te aburres mucho o te lo tienes que creer yo cuando vamos yo le dedico mucho tiempo a mis convicciones políticas y me las creo entonces no tiene por qué no sea al revés es decir las creencias ideológicas al final son una cosa muy personal pero vamos joder tiene toda la pinta de que sí pero bueno también puede ser que estén tergiversando y mintiendo a propósito o un poco de ambas al final la mentalidad el pensamiento es muy complejo ¿sabes? soviético como insulto ya me parece bastante fachoso sí es que esa es otra pero dices joder es que que tiene de comunista la ley de moneda democrática o sea es que eso no tiene que ver con el comunismo no sé es que me parece no sé sí hombre la opción de que sea propaganda muerte para joder la tengo presente hombre yo creo que el tío es muy franquista ¿no? que es una cosa que deja clara siempre que hable a boca y ha dicho pues voy a hacer propaganda también del franquismo porque creo en él ¿no? a él le convence el tema pues hombre sí posiblemente también tenga que ver por cierto ya que se nombra César Vidal recordad que Aznar ha dicho alguna vez que es su historiador de referencia hostias ese detalle no lo sabía este detallito se me había escapado así como por ejemplo Trump sí que tiene de historiadores referentes o de autores a gente muy extremista la verdad es que el detallito de este de Aznar no lo sabía y tiene sentido conociendo de dónde viene Aznar ¿no? y que es el aznarismo a día de hoy que es la ladura del PP bueno vamos a ir acabando los españoles lo que tienen que pensar sobre su pasado es una ley que ataca las libertades de opinión expresión investigación y cátedra y eso lo hace en nombre de la democracia no ya está no voy a argumentar nada no ataca nada de eso ya está es que no no ataca la libertad de nada en base a nada si no el tribunal constitucional lo hubiera echado para atrás eso para empezar hay infinidad de leyes en Europa pensadas para castigar aquellas ideologías que se basan en la vulneración de los derechos humanos claro quien está en contra de los derechos humanos evidentemente no le va a gustar esas leyes pero no lo vendas como un freno a la libertad de expresión y no sé qué no sé cuántos además tú que no paras de hacer libros defendiendo el franquismo y viviendo de ello ¿qué dice de libertad de expresión? nos prohíben hablar y defender nuestras ideas si lo digo desde un canal de YouTube o sea hemos llegado a una corrupción de lenguaje tan absoluta y eso es precisamente de lo que se han valido todos estos años para seguir adelante con ese proceso y para no caer en la desesperanza porque tú escribes libros extraordinarios libros pero en España la gente lee muy poco cada vez menos entonces llegan a un pequeño grupito de españoles es que hasta en esto mienten España es uno de los países de Europa que más lee de hecho año tras año en general la cantidad de lectores ha aumentado y en 10 años personas que habían leído un libro al año aumentó de un 40 a un 60% o sea en España cada vez se lee más otra cosa es lo que se lea pero España es un país es que se lee bastante en comparación a los países de su entorno un dato interesante además que se nos vende la idea de que los españoles no leemos y somos incultos y no sé que no sé cuántos y si este es imaginario y es mentira España es un país donde hay mucha cultura lectora que podría haber más pues sí pero vamos estamos muy por encima de la medida o sea que hasta en eso estás mintiendo sí se oye muy bajo ¿no? no se oye claro, claro yo no lo estaba oyendo ¿el que se oye bajo? que no se oye directamente el vídeo el vídeo no se oye desde hace un par de minutos bueno un par de minutos no un par de segundos a quién le corresponde hacerlo cómo podemos invertir la tendencia si se puede invertir o no nos queda otra que conformarnos con lo que nos viene encima no, no no nos podemos conformar tenemos la absoluta obligación de impedir eso de impedirlo eso nos compromete a todos el PP y el PSOE han fomentado los separatismos y al mismo tiempo que los fomentaban y los financiaban han tratado de asfixiar cualquier resistencia a ellos yo tengo cierta confianza y esperanza en Vox porque veo que su discurso no es el discurso tradicional durante todos estos años por el cual la izquierda llevaba adelante con toda audacia sus ideas y sus planteamientos y la derecha al final después de protestar un poquito pues al final seguía hacía exactamente lo mismo por fin ha salido un partido real que ha irrumpido que ha conseguido romper el muro de silencio en que trataban de encerrarlo el PP el PSOE y todos los demás y que ahora tratan de anularlo con el cuento ese de la extrema derecha es un partido de extrema necesidad dada la situación cada vez más grave a la que se ha llegado bueno que que puedo comentar aquí ya está el mismo ya nos ha dejado clara su posición el mismo se ha delatado con que ideología apoya no es de extrema derecha es de extrema necesidad lo dice un tío que defiende abiertamente el franquismo es que no no hay mucho más que añadir ahí no es que hay que revertir esta tendencia y yo digo pero que tendencia pues si los datos los datos son los que son este señor más lo podéis buscar en general va en contra de todo consenso histórico mínimamente serio solamente le apoya un tal Stanley Payne que es un historiador muy conocido norteamericano lo he estado comentando antes ah vale Stanley Payne que de hecho la historia es triste porque Stanley Payne creía bastante de hecho defendía teorías las teorías mayoritarias sobre el tema de la república y tal y descubrió a Pío Moa y empezó a leerlo y dijo ah pues este señor tiene razón vale o sea increíble también es verdad que Stanley Payne era un señor bastante de derechas entonces dijo pues ya tengo excusa y como os digo hasta Stanley Payne es que es que es un señor muy facha es que el resumen es ese porque es que te dice cosas en plan de que en España no ha habido nunca derecha vale de que hay que hacer la guerra cultural luego hace informes para el RC Group para el grupo donde está Vox y tú dices ah o sea que el fascismo porque también dice que el fascismo de izquierda es el único gran autor alguien con prestigio así te lo dice vale y tú o sea el fascismo de izquierdas pero en el grupo para el que haces informes con el que combates está lleno de gente con pasado fascista ¿no? y dices pero si Giorgia Meloni son heredos del fascismo italiano que hacen que están en tu grupo si son de izquierdas muy exagerado ¿sabes? sí yo creo que bueno ha quedado claro es que además si os fijáis no ha presentado ningún dato o sea es un supuesto historiador que lo único que ha dicho es soltar eslóganes el Frente Popular era totalitario está justificado que se hiciera un golpe de estado en su contra el golpe de estado lo habían empezado ellos por lo tanto era la derecha la que se estaba defendiendo y se ha mitificado la república y por lo tanto y el franquismo se ha demonizado por intereses políticos y por lo tanto hay que apoyar a Vox para que revierta esa tendencia y se diga mi verdad ese es el resumen del vídeo datos ninguno fuente en la del parque ya está y bueno que es que claro habían republicanos que criticaban a la república en tu nombre claro es que es que es ridículo o sea ¿cómo alguien se puede tomar en serio a este señor? esa es la historia esa es la historia sí Irine muchas gracias por tu suscripción bienvenida a la comunidad y espero que te quedes mucho tiempo muchas gracias gracias por ayudarnos a seguir adelante la verdad es que no conocía el libro de Antimoa la verdad es que es curioso ¿Antimoa? Antimoa sí, sí Antimoa Irónico Morales Quintapujos con ese estilo directo Antimoa combate la actual manipulación de la historia de España que venimos padeciendo de determinados sectores ajenos a la historia misma y que un día nos rodea en el franquismo llega hasta la actualidad gracias a las obras de Pío Moa y otros publicados por artículos y opiniones que toda una corte autores y periodistas ponen su servicio oye pues mira es un libro de cuando salió hostias viejo eh 2006 de todas maneras el Moa este aunque sí que es verdad que vende bastante sí ya está un poco de capa caída tampoco tiene una relevancia supina pero bueno como hemos hablado de la temática de este programa tenía mucho que ver con el tema histórico los mitos del nacionalismo etcétera pues para que veáis un poco cuál es el discurso de la extrema derecha actualmente con las cuestiones históricas y siguen anclados o sea nos digan al resto por querer restaurar la memoria de las personas que sufrieron a manos de un régimen sanguinario y en cambio los que siguen anclados en defenderlo son ellos sin no superar eso debería ser motivo de orgullo todo lo que él critica superar el franquismo restaurar la memoria de las víctimas quitar a un mitador de un monumento vivir en una en una democracia en un sistema democrático donde se normalice hablar y debatir con partidos políticos ideologías diferentes aunque sean soberanistas son cosas que reflejan que la democracia española es sana o son elementos sanos de la democracia española vamos a decirlo así que a mí a este señor le parece que eso está mal que el franquismo es lo bueno pues hombre pues ánimo con ello yo que sé yo desde luego todo lo que sale es montarte y criticarte pues ahí vamos a estar ya sea contra quien pienses como tú claro ahí es un poco también lo que comentaban que la verdad es que Pío Moa sí que era como un mayor problema por así decirlo hace 10 años ¿no? claro ahora porque claro antes hace 10 años es que era el único que decía estas barbaridades ¿no? ahora con una generalización o al menos con los fascistas y la gente de extrema derecha que se quita la careta y ahora ya van diciendo barbaridades pues claro lo de Pío Moa sigue siendo de los más radicales pero ya es ya es un discurso bastante generalizado dentro del aspecto de la derecha ¿no? y luego que es verdad que este señor pues tiene visibilidad en canales de extrema derecha programitas de este tipo pero claro ahora se lleva pues lo que comentan por aquí ¿no? otro rollo por redes tal y claro se ha quedado un poco atrás pero es que sí un profesor de historia de UNIZAR me dijo que académicamente Moa y Vidal eran basura pero que podían causar un problema de cara al futuro cuando estudié esta época y se ve el volumen de publicaciones que hacían sí es que es eso es que es una gente con una producción literaria enorme y no mentiras y opinología todo el rato es la típica selección de la derecha así es pues bueno hemos acabado desmontando y con esto también damos por finalizado el programa de hoy yo creo que ha sido bastante interesante la verdad tanto por el invitado que hemos traído como por la temática el desmontando también ha sido un poco diferente al habitual pero bueno yo creo que ha estado bastante interesante también hemos traído más noticias de lo habitual así que por aquí Jordi nos comenta comentar algo sobre cómo va la otra derecha es que hemos comentado bastantes cositas de la extrema derecha no sé exactamente qué quieres que te comentemos o de qué tema sobre cómo va pero bueno cualquier dudita o lo que sea nos lo decís por aquí y os lo respondemos si es en términos generales vale yo la verdad es que creo que están fuertes la verdad es que creo que Vox está fuerte no tanto como dicen las encuestas la verdad de hecho se están pegando algún pinchazo en algún sitio que otro pero es verdad que se han recuperado de esa crisis que les provocó Lona a que se han recuperado bastante vale más que nada porque tampoco había alternativa sabes cuando Lona ya empezó a a retratarse ¿no? y no no querer montar una alternativa cambia el discurso pues claro ahí se vio que no había opción ve a Vox no están el resto de partidos de estos que los partidos Z que se llaman ¿no? que nacen nacen como resentidos de Vox pero aunque hay cinco tienen pocas opciones para hacer nada entonces entonces eso espero haber respondido a tu pregunta ahora estoy refriado tal si no creo que hablas del cura rojo que ha fallecido creo que falleció ayer si así es si pues bueno si no hay ninguna pregunta gente nada muchas gracias por el apoyo por los comentarios bonitos llevamos en la patata y y nada nos vemos el próximo miércoles y efectivamente habrá que comentar la entrevista de volea Olona la verdad porque va a ser muy interesante yo desde luego la voy a ver y y nada pues bueno seguimos pronto colgaremos el vídeo que la verdad es que yo creo que ha estado muy interesante en especial la parte de Miquel que desde luego es un chico al que vale mucho la pena seguir en Youtube ya sabéis puto Miquel y nada nos vemos el próximo miércoles vale venga buenas noches gente buenas noches hasta luego chao detrás de la asociación vecinal que convocó la marcha había varios grupos neonazis la puesta en escena la simbología hay un auge de los grupos neonazis permiten todo tipo de ataque e insulto a España no son más pero se les ve más llamáis a vuestra patria fachas están legitimando blanqueando y normalizando esos discursos de odio irrumpimos en un acto de deslealtad de traición a la patria esta es una acción más de estos grupos neonazis el odio frente a la convivencia y preocupa que estén ganando terreno ¡Gracias! ¡Gracias!